Star Citizen Live Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel. En esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca del Star Citizen Live, en donde Todd Puppy, Brian Chambers y otros nos dejaron bastante contenido para contarles, así que ¿Qué les parece si nos ponemos manos a la obra? Bueno, en el Pillar Talk próximo pasado, nos habían comentado que los parches recientes que habíamos recibido, no habían dejado del todo contentos a los desarrolladores, muchas tareas del roadmap fueron pospuestas, dado que los equipos encargados de llevar a cabo las tareas de desarrollo no tenían el tiempo adecuado para trabajar en ellas y llevarlas adelante como corresponde, la falta de tiempo hizo que muchas tareas y características que fuimos recibiendo no lleguen con la correspondiente calidad a los Bakers, o sea a nuestras manos, lo que creó una cierta frustración en los desarrolladores y que intentando mejorar esto, buscaron diferentes alternativas optando por un desarrollo más escalable. Comentaron que Star Citizen es un proyecto poco común, el cual no puede ser comparado con otras experiencias anteriores que hayan tenido los diferentes desarrolladores que hoy cumplen tareas en sí. Una de las preguntas por parte de Discolando fue el porqué las naves logran un desarrollo más rápido que el juego en sí y su contenido. Bueno, y dijeron que aquellos desarrolladores que se centran en la parte de jugabilidad están enfocados exclusivamente a Escuadrón 42, que hoy en día es una prioridad absoluta. Por lo que todo aquello que no sea de gran importancia en Escuadrón 42 no se le ha dedicado el desarrollo y la importancia que debería dársele de momento. Si bien hay algunos grupos de trabajo que dedican tiempo a salvage o minería, primero deben centrarse en las funciones que serán requeridas para Escuadrón 42, como por ejemplo escáneres y funciones derivadas. Hay muchos bugs o errores que tienen relación con la interfaz personal de usuario y estos por más que son reportados y los conocen, no tienen prioridad dado que dicha interfaz va a ser cambiada por completo. Mucho tiempo atrás solían subir o publicar documentos de diseño de diferentes mecánicas, cosa que ya no harán más, dado que ahora poseen documentos internos para las próximas interacciones, los cuales son más sencillos. Esto es porque han cambiado la forma en que llevan adelante el proyecto, tomando y desarrollando métodos más ágiles, rápidos y sencillos. Acerca del OCS del lado del servidor, ha comentado Chad McKinney o como sea que se pronuncie, que justo antes de asistir a la cita de este video, tuvo una reunión importante relacionada con dicho tema y allí se ha visto un gran progreso en cuanto a esta tecnología. Han realizado grandes modificaciones en CryEngine para cargar y descargar entidades de manera dinámica hacia los clientes y de esta manera lograr adaptar la frecuencia de actualización a la necesidad de cada cliente. En este momento hacen lo mismo para los servidores y es lo que ellos están llamando el OCS del lado del servidor. Han creado un prototipo de código que se ejecuta en la nube simulando secciones del universo, lo que les permite probar la persistencia de manera integral. El próximo paso sería implementarlo en lo que podríamos llamar la interfaz o el backend del universo. Este es un trabajo que se está llevando a cabo poco a poco. Cuando logren implementar esto, vendrá un nuevo paso que será el de adaptar todas las características del juego a este nuevo tipo de arquitectura, lo cual ocupará recursos humanos en todos los grupos de trabajo. O sea, todos los desarrolladores tendrán una buena carga de trabajo con esto. Van a intentar implementar el OCS del lado del servidor muy próximamente, dado que se muestran optimistas en cuanto a su funcionamiento y como viene el mismo. Esto no daría una persistencia total, sobre todo porque aún podría haber ciertos bloqueos de servidores, pero si vamos a lograr una mejora en otros aspectos. Luego de esto, si se va a intentar lograr una persistencia completa, intentando que aunque haya un bloqueo del servidor, los datos queden guardados. Lejos igual se encuentra lo que conocemos como el Server Machine, dado que es un trabajo mucho más difícil de llevar a cabo. Y este, como hemos explicado en otro video, será la etapa final y llegará luego de la implementación del OCS del lado de los servidores. Y ojo que han dicho que debido a que los servidores se están limitando tanto, han pensado llevar a cabo la eliminación de algunas características en pos de implementar otras nuevas. Por esto, esperan y confían en que la primera versión del OCS del lado del servidor rinda de buena manera para así poder desahogar los servidores y no tener que cambiar una característica por otra para mantener así un buen rendimiento. De todas maneras, hay y habrá siempre áreas que utilicen muchos recursos, por lo que OCS aquí no sería tan beneficioso. Y un buen ejemplo, ellos dicen, sería Área 18 o Lordville, que según dicen son, en este momento, las áreas más duras en términos de rendimiento para los servidores. El OCS del lado del servidor es algo que ocupa a varios grupos de trabajo y recursos humanos, por lo que no quieren encasillarlo en el roadmap a un área específica de momento. En cuanto a la persistencia y los reseteos, o sea, cuando volvemos a cero en cada parche trimestral, dijeron que estos sirven, bueno, los reseteos, mientras que el formato y estructura de la base de datos se deban modificar en cada parche, pero aún tienen que pensar cómo avanzar o cómo llevar adelante el proceso cuando estos cambios, o sea, los reseteos, ya no deban llevarse adelante o no sucedan más. De momento, quieren bajar la frecuencia de reseteos de cuentas y piensan en la posibilidad de dejarnos mantener los créditos que juntemos dentro del juego, las naves que compremos en game y también componentes. Quieren alcanzar y lograr una persistencia lo antes posible para que de esta manera los clientes y servidores ya no pierdan datos parche tras parche. Estos reseteos son importantes y ellos lo saben para mantener y lograr un equilibrio de momento en el juego, en tema económico, sobre todo, al menos hasta que la economía no esté más trabajada y refinada. Por otro lado, han comentado que diferentes grupos van a trabajar en lo que son las recolecciones de gas, el refinamiento de combustible y el reabastecimiento del mismo, pero como esto no es necesario para Escuadrón 42, de momento no será una prioridad o un tema prioritario para los grupos de trabajo. En tanto que referente al roadmap, están publicando actualizaciones cuando la información ya ha sido verificada luego de diferentes procesos. Ellos saben que esto no deja contenta a la gente en general, por lo que están estudiando el aumentar la frecuencia de actualizaciones. Otra pregunta fue si el lanzamiento de Escuadrón 42 acelerará Star Citizen, algo que creo nos preguntamos todos, ¿verdad? Y tal como lo expresamos en videos anteriores, han dicho que una vez que salga Escuadrón 42, parte del grupo de trabajo debería ir al universo persistente, pero el resto seguirá trabajando en Escuadrón 42 en referencia a los próximos capítulos de la campaña Single Player. Para quienes les guste el Dogfight hay buenas noticias, ya que han comentado que se ha creado un grupo específicamente para mejorar lo que son las batallas entre naves. Los frutos de este trabajo deberían verse en un principio en el parche 3.7, pero se verá mucho más consistente en el parche 3.8. Esta mecánica precisan tenerla bien afinada y mejorarla bastante, dado que es algo necesario para Escuadrón 42. Por último, se preguntó por qué han decidido saltar a la 4.0 y no continuar con una 3.10, y aquí, bueno, dijeron que los desarrolladores están preparando y tienen guardada una buena sorpresa para dicho parche, hablamos del 4.0. Quieren que este coincida con el OCS del lado del servidor, el cual esperan que se encuentre en pleno funcionamiento, como así también el sistema Stanton listo y completo en toda su magnitud. Así que bueno, Citizens, un poco más de información. Como vemos, Escuadrón 42 es el objetivo principal, por lo que, bueno, no nos queda otra que ser pacientes. Si llegaron hasta aquí, como siempre les decimos muchas gracias. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya servido y por qué no informado. Si no están suscriptos, los invitamos a suscribirse. Y nos vamos, como siempre, deseándoles a todos muy buena vida y si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.